De las costas sinaloenses les traemos el corrido Allá nacieron seis grandes y con el mismo apellido Son los hermanos Hernández, negociantes de los vinos Ellos en lanchas trabajan con sus motores doscientos Burlando la vigilancia y venciendo a mar abierto Diario se la andan rifando, pero llega el cargamento El mayor en Sinaloa, a palabra los embarques El más chico allá en la baja, solo recibiendo empaques Los otros cuatro en sus lanchas, muy marinos, viaje y viaje Seguiremos trabajando, mientras tengamos quebrada Por la América no paramos, hay bastantes toneladas Además los gringos quieren y ellos son los que nos pagan Un trabajo bien pagado y bastante muy riesgoso Eso lo reconocemos, pero así es este negocio Cada quien trae su destino Y este ha sido el de nosotros Protegidos por mal verde Santo de gente pesada Si los quieren encontrar Les daré una pista clara Vaya a un campo pesquero Allá donde hay gente grabada ¡Vaya a un campo pesquero! CC por Antarctica Films Argentina